Imagínatelo, estamos en el futuro, tienes tu crash y le dices, oye, ¿nos vamos a Marte? Seamos sinceros, seguramente no serías tú quien se lo diría a tu crash, porque los crash suelen no funcionar, por algo son crash. Así que voy a reformular esto, imagínatelo, en un futuro, la persona que te va a robar a tu crash, le dice a tu crash, oye, ¿nos vamos a Marte? Y ya está, has perdido a tu crash, pero tengo una buena noticia, y es que eso de momento aún no va a pasar, pero no te relajes porque no falta tanto como parece. ¿Estamos hablando acaso de turismo espacial? Pues a ver, no de momento, pero a largo plazo estoy seguro de que sí. Pero todo esto nos lleva directamente al plan de Elon Musk, quien entre sus planes, primero tiene el objetivo de situar una base lunar que esté permanentemente habitada, que haría la función de punto de control, de alguna manera. Pero es que después de eso, tiene la intención de colonizar Marte, haciendo en ese planeta una ciudad completamente autosostenible, en la que por supuesto se pueda vivir, fabricar combustible, entre otras cosas. Vale, y todo esto suena bastante a ciencia ficción, pero nada más lejos de la realidad, y es que hay quien dice que van a hacer falta entre 40 y 100 años para conseguir colonizar Marte. Y eso, en cierto modo, ya parece bastante menos de lo que al menos yo me esperaba. Pero Elon Musk cogió eso de los 40 años y dijo, ¿pa' qué 40 años? Con 40 años me sobran 20. Y es que según dice, él es capaz de colonizar Marte en 20 años, con mil lanzamientos. Y es que por la alineación de planetas entre Marte y la Tierra, solo se pueden realizar lanzamientos una vez cada dos años. Y atención, porque quizás puedas trabajar en Marte. Y es que los primeros humanos en Marte, no todos van a ser superingenieros, astronautas y superprofesionales. También van a hacer falta muchísimos expertos en temas como alimentación, agricultura, pizzeros, por ejemplo. Y más o menos el plan es ese, ¿no? Colonizar Marte. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la intención detrás de colonizar Marte? Pues a ver, es evidente que nos estamos cargando la Tierra a una velocidad cada vez más elevada. Lo que nos lleva a que o damos marcha atrás y recuperamos la Tierra, o necesitamos un plan de escape. Y como la primera opción cada vez parece más difícil, aunque no tiremos la toalla. Ya se está buscando esa vía de escape que sería la colonia en Marte en este caso. Pero claro, todo esto de los viajes espaciales para transportar recursos, personas a Marte y todo eso, es increíblemente caro. Y ahí es donde entran todos esos ensayos que ha estado haciendo Elon Musk, de los cohetes que suben y luego vuelven a aterrizar. Porque en SpaceX, su empresa, se diseñaron esos cohetes reutilizables que suben y cuando se desacoplan, vuelven a bajar y aterrizan. Para volverse a poder usar, lo que ahorra un pastizal a la hora de realizar esos viajes. Pero, mírame a los ojos. ¿Es éticamente correcto ir a Marte? Pues la cosa es que hay un dilema ético bastante chungo con lo de ir a Marte. ¿Por qué? Dirás. ¿Qué problema hay con ir a Marte? Pues que si vamos a Marte y colonizamos Marte, inevitablemente vamos a acabar contaminando la vida de Marte si es que la hay. Y claro, es por ese riesgo que todas las naves espaciales, robots y lanzamientos que se hacen, se hacen esterilizados para evitar la contaminación. Y el dilema ético está ahí. Está en, ¿nosotros como humanos tenemos derecho a ir a Marte y contaminar su ambiente con lo que traigamos nosotros encima? ¿Pudiendo llevar eso a la extinción de alguna especie en Marte? Quiero decir, ¿tenemos derecho, por el simple hecho de poder hacerlo, a ir allí y poder causar una extinción? Claro, ahí entraríamos en el rollo de, ¿hay vida en Marte? ¿Vida suficientemente compleja como para poder tener derechos? Pero a su vez, ¿cómo de compleja tiene que ser la vida para poder tener derechos? ¿Significa eso que un organismo unicelular no tiene derechos? La verdad es que es un tema complejo y está ahí en el aire. Pero sinceramente te digo que en el momento en el que nos haga falta de verdad esa vía de escape, creo que el tema del dilema ético... Pero evidentemente el factor ético no es ni mucho menos el único problema que tiene el ir a Marte. Y es que las temperaturas en Marte oscilan entre los 27 grados centígrados, que es una temperatura guay, y los menos 147 grados centígrados. Eso ya no es tan guay. Y claro, gran parte del problema climático de Marte viene porque, por ejemplo, en la Tierra tenemos ese campo magnético que se junta en los polos, que nos protege del viento solar y de todo eso. Pero Marte, al cabo de los años, acabó perdiendo ese campo magnético protector a causa de la radiación solar, los vientos, las llamaradas solares, y ahora está un poco ahí desnudo. Y a causa de haber perdido ese campo magnético protector, la radiación solar en la superficie de Marte llega a los 1100 nanómetros, que se mide en longitud de onda. ¿Pero qué significan esos 100 nanómetros? ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? Es una barbaridad. Tú piensa que los rayos suba, esos que ya nos broncean al instante, que a su vez tienen efectos negativos, como el envejecimiento de la piel y esas cosas. Esos, que son considerados los más duros, tienen una longitud de onda de entre 320 y 400 nanómetros. Y la de la superficie de Marte es de 1100. Lo que sinceramente no tiene buena pinta, porque si ya existe gente como yo, que soy blanquito blanquito, y voy a la playa y me quemo en 20 segundos, y ya estoy rojo como una gamba. Ahora imagínate yendo a Marte. Pero vale, al final vamos a encontrar una forma de solucionar eso, aprender a vivir con ello o lo que sea. Lo que se nos presenta ahora es el problema de llegar a Marte, aterrizar en Marte. Y es que no solo necesitas que los planetas estén alineados, sino que necesitas unos puntos muy concretos de Marte, que reúnan unas ciertas características. Entre las cuales están que sea un lugar cálido, plano, y con una capa de hielo debajo de la superficie. La buena noticia es que desde aquí, con un telescopio de la hostia, hemos conseguido localizar esas zonas tan concretas en las que podríamos aterrizar. Zonas cuyos nombres son Arcadia Planitia y Planitia Amazones. Así que así en resumen, a pesar de esos problemillas sin importancia que tenemos que solventar, en 2023 empieza el plan de Elon Musk para colonizar Marte. Y según él, en 20 años lo acaba. Así que piénsalo, quizás algún día tú y yo nos vamos de excursión a Marte. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Le tengo que dar las gracias a Adro, del server de Discord, por darme la idea para este vídeo que la verdad ha sido bastante interesante. Nos vemos en el próximo vídeo, os dejo por alguna parte de vídeos que estoy seguro que os van a encantar. Y un saludo. Lo sé hacer Bitbox.